Tres alumnos concurren a la Escuela 34, Rosario y Coya. Hoy fueron recibidos por el presidente del Codicen, Robert Silva, de esta manera. La situación se monitorea minuto a minuto, realizando un seguimiento de las personas que se movilizan hacia las escuelas de todo el país. En el primer día se hicieron 143 estudios a maestras y personal docente sin ningún caso positivo. A los maestros que vienen de ciudades o localidades que tuvieron la circulación del virus hicieron los hisopados. Por ejemplo, una escuela que visité ahora en San José, la maestra es de Colonia Valdense, se hizo el hisopado previamente. En Salto hoy ya hay 33 hisopados los resultados. Entonces, por lo tanto, vamos a ir monitoreando minuto a minuto, o momento a momento. ¿No hay ningún positivo? No, no, por supuesto, por supuesto, no, no, no. De lo que tenemos hasta ahora, se hicieron 143 en todo el país, fue el número que me dieron. Y no tenemos en ninguna situación que amerite alguna medida extraordinaria. Para los docentes fue una jornada de trabajo con desafíos distintos. Cambios hay porque no hay almuerzo, la ciudad está continuamente desinfectando y limpiando, no cocinando. Los panchales, como les digo, por el tema de la brigada no está la escuela como la tenemos siempre en el salón adentro, ¿no? Con los materiales de los niños en paredes, mapas, eso sacamos todo. En el departamento de Colonia hubo un porcentaje de asistencia del 75%. ¿Cómo viviste este día de escuela hoy? Bien. ¿Estabas con ganas de volver? Sí. ¿Te gustó venir? Sí. Me gustó venir. ¿Cómo pasaste hoy? Bien. ¿Qué cosas hicieron? ¿Jugaron? ¿Aprendieron algo? Jugamos acá, jugamos con las raquetas. Desde Rosario, en Colonia, Darío Izaguirre, InfoTNU.